Le contamos que quedó en libertad este sujeto que fue acusado de acuchillar a tres personas durante un evento temático en el Centro Comercial Arenales. Las víctimas temen que vuelva a perpetrar un nuevo ataque. Retírate, porque yo soy el staff, no es vestido. Le negaron el ingreso e impotente no solo golpeó al personal de este evento en un centro comercial en Lince, sino que atacó con un cuchillo a tres personas según denunciaron las víctimas. Él tenía esta arma y ha estado cortando a varios de nosotros. Nos ha cortado, sí. Era cerca de la una de la tarde cuando Gonzalo Díaz Carvajal llegó a la inauguración de un evento temático de Halloween. Según el staff, al joven de 22 años se le negó el ingreso por incomodar constantemente a las artistas. Siempre molesta a las chicas, dice cosas obscenas o las cosas que él se imagina. Por ello está prohibido de ingresar. Está prohibido de ingresar. Le pidieron que se retire, pero golpeó al personal de la feria y en segundos habría sacado este cuchillo. ¿Eso está bien que haya cortado a la gente? Botarme así está bien. Acá hay una herida de mimarle. El sujeto saca el cuchillo de su bolsillo y ahí es cuando se lo clava en la pierna. Inmediatamente llegaron los paramédicos que atendieron a los heridos, incluyendo a Gonzalo Díaz, que tenía cortes en la mano. El joven fue intervenido, pero liberado a las horas. Según el padre de Gonzalo, su hijo, quien presenta problemas psicológicos, fue a vender trufas al centro comercial, pero rechaza que este haya sido el autor del ataque. Con psiquiatra, con psicólogo. Psicólogo, le mandan pastillas. No ha ido este joven a atacar a nadie. Lo han intervenido dentro del centro comercial, lo han atacado a él. Y en el momento de defenderse, inclusive se le han robado, se le ha perdido, porque este es otro, le han perdido, se ha caído ahí, sí, él está cortado. Los agraviados temen ahora que el joven esté libre, pues aseguran que representa un peligro. Porque ese chico acosa a todas las chicas, ¿no? Y tenerlo libre no sería algo correcto. Las víctimas colocaron la denuncia en la comisaría del INSEE, donde continuarán las investigaciones de la agresión. Es una situación preocupante porque estamos hablando de un ataque con cuchillo, con un arma blanca, con un arma que mata. No es que fue un ataque a puños, no. Estamos hablando de un ataque con un arma. Y eso hace que sea normal que todas las personas que denuncian a este joven se sientan temerosas ahora que ha regresado a la calle. Puede buscarlos, puede volver a atacarlos, puede haber algún tipo de represalia. Escuchábamos las declaraciones del papá que dice que es más bien su hijo el que ha sido atacado, que también tiene cortes. Cuando una persona utiliza un arma punzocortante, un cuchillo, no es raro que tú también te cortes. Sí, te tratan de reducir. Además, como vemos en la imagen, que lo ponen contra el suelo para dejar y el cuchillo está más allá. Por otro lado, el señor tiene el cuchillo. Mostraba el tupper y veíamos al cuchillo. Entonces, el cuchillo sí era de su hijo. ¿Por qué una persona sale con un cuchillo, sale con un arma? El mismo padre dice, mi hijo tiene problemas de salud mental. Problemas de salud mental tenemos muchos. Y eso no significa que tengamos impunidad para ir a agredir a otras personas. Que tengamos que tener de repente un acompañamiento profesional, una medicación, por supuesto. Por otro lado, dice, mi hijo no va al psiquiatra, va al psicólogo y el psicólogo le da pastillas. Los psicólogos no dan pastillas. No pueden recetar. Si usted está yendo a un profesional de la salud que es un psicólogo y le da recetas de medicamentos, está cometiendo algo indebido, está cometiendo un delito. Son los psiquiatras, son los neurólogos, son los profesionales de la salud que están inscritos en el colegio médico, los únicos que pueden darte medicación. Vamos a ver qué sucede con este caso para que nadie esté en peligro, para que nadie tenga que ser agredido, para que nadie tenga que sentir temor.